Nuestra casa. Por los balcones de la casa, colgados sobre el vacío, reíamos con las estrellas, esos millones de luces de otros mundos, quién sabe si habitados. La casa era tan grande que todos cabíamos, y no sólo los vivos. También los que estuvieron antes se quedaron, y los que vendrán después hallarán su espacio. La casa está siempre en movimiento. Como todas las cosas, que nunca se quedan quietas, avanza en ondas por su trazado camino y produce con su danza música silenciosa. Dentro de la casa, bajo una ventana, había una cama. Yo te cogía la mano y soñaba contigo.